Sumado a este proyecto arcoiris y al proyecto, y al experimento Filadelfia, aparece otro gran proyecto de los Estados Unidos que se llama el proyecto Fénix. Y este es el otro ingrediente, la otra pata de esta mesa o de este proyecto monta. Porque el proyecto Fénix es un proyecto destinado fundamentalmente a dos grandes cosas. El control del clima y también todo lo que es el viaje en el tiempo. Este es un proyecto que también comienza en la década de los 40, en la década de los 50, se va desarrollando incluso en los 60 y más allá. Que fue comenzado a dirigir por el doctor Wilhelm Reich. Y nosotros tenemos que detener un poco en Wilhelm Reich, que lo vemos aquí en pantalla, un psicoanalista judío-austriaco nacionalizado estadounidense, muerto en 1957. Este personaje es clave en esta historia. ¿Por qué? Porque hay dos grandes aspectos de la vida de este gran investigador que uno tiene que conocer. Primero, trabajó con Sigmund Freud y con Carl Jung. Y aquí comienza la historia, porque trabajando con este gigante que era Sigmund Freud, recordemos que Sigmund Freud dice que prácticamente todas las enfermedades mentales del ser humano están radicadas en la líbido. Es decir, en toda esta energía sexual. Recordemos también que Sigmund Freud fue un gran consumidor de cocaína y que le hizo prácticamente investigaciones que le dieron rienda suelta al consumo de cocaína en su momento dado en los Estados Unidos. Pues bien, Wilhelm Reich comenzó a trabajar con Freud, pero en un momento dado planteó otro postulado con respecto a la enfermedad mental de las personas. ¿Qué decía Reich? Reich decía que las enfermedades mentales radicaban sobre todo en tensiones musculares de las personas. En consecuencia, se enfrentó a Sigmund Freud y comenzó a tratar a los pacientes enfermos mentales con muchos ejercicios. Ejercicios que tienen que ver con abrazos apretados, estiramientos, incluso masajes que hacían llorar a las personas e incluso algunos masajes que le generaban vómitos. Pero eso, toda esta tensión muscular a través de estos masajes los iba liberando y les arreglaba la mente. Ese era su postulado. Ese era su postulado y tuvo mucho éxito con este tratamiento. Y claro, Sigmund Freud, planteando el psicoanálisis que es que te voy a arreglar todos los problemas conversando eternamente contigo, se dio cuenta que aquí estaban generando, Wilhelm Reich, avances mucho más concretos y más rápidos, haciendo estiramientos, masajes y otras tantas cosas. Y aquí está el punto, porque Wilhelm Reich lo que descubrió es que los patrones musculares, es decir, la musculatura del cuerpo humano, se explica por una energía que se llama la energía orgón o la energía vital, que es la misma energía que veíamos la semana pasada que era la energía del chi, la energía del ki, la kundalini, la prana, el itr, el espíritu santo o la partícula de Dios. Es decir, Wilhelm Reich descubrió esta misma energía y comenzó a tratar en este sentido bioenergéticamente a los pacientes con muchos masajes. Pues bien, al descubrir esta energía, que es la energía vital, la fuerza vital, Ignacio, que la compone y que estamos compuestos nosotros, descubrió, fascinado, de que no solamente esta energía orgónica, o como decía con todos los otros nombres, funcionaba y determinaba la estructura muscular de las personas y en consecuencia la sanidad mental, sino que también descubrió que esta energía de orgón podía ser utilizada para todo lo que era la modificación del clima. descubrió en sus experimentos, esto es fundamental, Ignacio, porque esto no es ciencia ficción, esto es ciencia. Lo que descubrió particularmente es que muchas tormentas violentas acumulaban el orgón muerto, que se llama, que es la energía orgónica pero en espiral descendente. Es decir, cuando hay una gran tormenta, significa que hay energía orgónica descendente. Y cuando hay sectores de mayor tranquilidad, está la energía orgónica, digamos, la normal. Entonces, determinó y comenzó a construir lo que se llama, mira, más bien dicho, se acercó a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos y les dijo que podía desarrollar una tecnología que podía quitarle violencia a las tormentas. Y en consecuencia, el 6 de julio de 1953, presentó su primer, digamos, dispositivo para el control del clima con y utilizando la energía orgónica. Y desarrolló este experimento que estamos viendo en pantalla, que es un dispositivo con tubos huecos, con un cilindro conectado al agua. ¿Y qué es esto? Pues bien, según los diarios de la época, particularmente del 24 de julio de 1953, el Bangor Daily News, realmente que siguió este experimento, concluyó y publicó que efectivamente, a través de esta máquina, utilizando energía orgónica, Wilhelm Reich había hecho llover en una zona que estaba en sequía durante muchos años. No, Doc, se pasó. O sea, cuando hablamos hoy de lo devastador que llega a ser el calentamiento global, el proceso del cambio climático, inducido, por supuesto, por el ser humano, muchos años antes había un investigador que ya estaba jugando con el clima de forma científica. Y él buscaba la investigación. Y ojo, está, esto es, Wilhelm Reich es un investigador fundamental. Uno de los primeros descubridores, primero, de esta energía vital que está en todo el ambiente. Y esta máquina que estamos viendo en pantalla, fundamental porque es el abuelito de todas las armas, de alguna forma, esto es para generar lluvia, pero es, de alguna forma, uno de los dispositivos abuelitos de todo lo que van a ser armas climáticas como el HAARP, como el SBX-1, que están hoy día por ahí operando en la clandestinidad y en la oscuridad.